¡Va gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas Así que gente, hoy estamos en un video bastante pedido Ya que hay mucha gente que me dice en plan ¿Cuál es la cantidad necesaria para llegar al Legends Festival? Y hoy vamos a hablar de la cantidad de cristales Que debemos tener lo que yo recomiendo O que la gente me está diciendo Así que también, también, también Vamos a opinar del cooperativo, ¿vale? Ya que recibió una gran actualización Así que gente, ya saben que para más videos de este estilo Un like y una suscripción Así que, vamos a darle gente Vamos a comenzar con el tema de los cristales, ¿vale? Porque es que hay mucha gente que me dice en plan Ok, ¿Cuánto debo tener? Y todo eso, así que quiero que ahora mismo me comenten Cuántos cristales tienen ahora, ¿vale? En su cuenta para el Legends Festival Así que, tenemos un montón de factores Yo ya les hice un video de cómo farmear cristales de última emergencia, ¿vale? Dónde conseguir CCs Ya he hecho un montón de videos de ese estilo Así que, no les voy a decir dónde conseguir cristales Porque, pues, obviamente ya les hice el video Así que, obviamente Lo más claro O lo mejor que ustedes pueden hacer Es no tirar a este tipo de banners Banners de personajes ultras Banners de Super Hero Porque, bueno, esto ya no sirve de mucho Ya que se perdió el drop de por dos Pero, obviamente, esto es como lo más importante Pero ahora sí ¿Cuántos cristales debo tener para estar bien en el Legends Festival? Ahora, hay que decir un montón de cosas, ¿vale? Y es el tema de los drops de los personajes del banner, ¿vale? Ya saben que van a llegar nuevos Legends Limited Que tienen un drop de 0,500 Y, pues, bueno, esto siempre está en estos banners, ¿no? Siempre el personaje LF de turno Va a tener este drop Ahora, es bastante probable Que en el Legends Festival No tengamos un banner, sino dos Así que Deberíamos estar en plan con demasiado cristal Para tirarle a ambos banners Obviamente Si un banner está enfocado en GT Y a ti te importa GT Pues, obviamente, puedes dejar el otro banner para después Porque a lo mejor tú quieres mucho A los duales Super Saiyan 4 Y, digamos que el otro banner es Android 17 LF, ¿no? Del torneo de poder Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo Así que tú tienes que estar enfocado en un banner o dos Dependiendo de tus cristales Porque en esta celebración Traen dos banners Así que van a haber dos LFs Con un drop de 0,500 Así que Tenemos por esa parte eso Vale que vamos a tener dos LFs Por lo tanto, es más gasto Si se supone que es así Pues eso, ¿no? A lo mejor tenemos tres partes del Legends Festival Y, pues, tendríamos un banner Para el tema de la primera parte Otro banner para la segunda parte Y el banner del Ultra Para la tercera parte Así que Ya veremos cómo funciona esto Así que Diciendo esto Ya saben más o menos cuánto tirar Ahora ¿Con cuánto cristal A mí me sale un personaje? Hay que decir que he tenido bastante suerte En los últimos personajes Y me sale en plan Como con 7,000 cristales ¿Vale? Con suerte Con muchas, mucha suerte Pero obviamente Hay gente que me dice No, es que yo tiré 30k 40k Y no me sale el personaje Y hay que decir esto Es que no hay una cantidad Como máxima Obviamente Bueno, obviamente Si la hay ¿Vale? Porque tenemos Las monedas Pity ¿Vale? Estas monedas Que creo que se llaman así No recuerdo cómo se llamaban Pero tenemos estas monedas De aquí, ¿no? Donde si tú recolectas 50k Pues puedes reclamar el personaje A fuerzas Y con Esta cantidad de cristales Que tú gastes Que si no estoy mal Era como un plan 50,000 cc Eso Bueno, no recuerdo Vamos a mirar aquí Cuántas Monedas de estas Nos dan por vuelta ¿Vale? Básicamente nos dan 1, 2, 3, 4 Mala 4 Eh... Monedas ¿Vale? Por step Y tienes que conseguir 50 Así que más o menos Hace el cálculo Y si no estoy mal Esto era como un plan Eh... 25 45 No me acuerdo La cantidad exacta De vueltas Y de cristales Que debes gastar Para obtener las 50 monedas Pero lo estaré dejando aquí En la edición Y más o menos Esa sería la cantidad Para obtener el personaje A fuerzas Ya por mucha mala suerte De que no te salga Obviamente Así que Ahí lo tenemos Y diciendo Que iban a ser Dos personajes Pues obviamente Se te va a hacer Mucho mucho más grande El gasto de Cronocristales Así que Yo lo que les recomiendo ¿Vale? Como en resumen En resumen En resumen Son 20,000 cristales Ya que Con 20,000 cristales Eh... Ya es el límite ¿Vale? De Dragon Ball Legends En obtener cristales Porque Cuando tú tengas 20,000 cristales Ya no vas a poder Reclamar Eh... Yo que sé Los cristales del Battle Royale Ya no los vas a poder Obtener Y cristales del Cooperativo O sea que Ya esto no lo puedes Obtener Ni cristales que te regalen Los desarrolladores No ¿Vale? Así que yo recomiendo Que tengan 20,000 cristales Obviamente pueden seguir Guardando más Pero Si es lo que yo Les recomiendo Así que 20,000 cristales Está bien 10,000 como mínimo 15,000 es como lo aceptable Pero Lo más ideal Sería 20,000 Para que puedas Reclamar los futuros cristales Que den en la celebración Así que Ahora Vamos con el tema Del Cooperativo ¿Vale? Porque le hicieron Una gran actualización Y voy a opinar De esto ¿Vale? Porque pues bueno Toca hacerlo Así que Un gran cambio ¿Vale? Que yo creo que Va a estar bastante bien Si es que Siempre Vamos a tener Equipments de Platino Acá Yo creo que así Si puede estar Muy interesante Jugar el tema Del Cooperativo Para farmear Estos Equipments Porque si lo hace Un poco más Entretenido O al menos Vale la pena más ¿No? Además de que Podemos farmear cristales En la tienda del Cooperativo Como les había dicho Antes Así que Con el tema De los Equipments de Platino Esto se vuelve Mucho más genial Y vamos a jugar Con dos personajes Serían cuatro contra uno Y lo vamos a hacer Ahora mismo Obviamente Esto está Muy bien También Implementar En el tema De Los tickets De Skip Para el Cooperativo Pero pues No sale tan rentable Ya que solo te van a dar Dos Equipments Y si lo haces Con el tema De Yo que sé Jugando lo normal Te pueden dar Hasta cinco Equipments Y obviamente Pues la probabilidad Es mayor De que te salga Con un slot dorado En el primer Espacio Así que Obviamente es mejor Jugarlo así Y pues Yo creo que está Bien en esa parte Además de que Hay muchas misiones Del tema Del cooperativo De jugarlo Tres veces al día Para farmearte Sentais Para farmear Cristales en otras misiones Así que digamos Que así Ya está Pues digamos Que mejor De cierta manera Y obviamente Pues le quita La monotonía El tema De estar cambiando Con personajes Con el color Y las misiones Que salen ahí También están Bastante genial Así que Digamos que Para cambiar El tema Del cooperativo Porque está Muy aburrido Yo creo que está Muy bien Pero yo pensaba Que iban agregar Algo más Como en plan Yo que sé Un personaje nuevo Porque si no estoy mal Ellos quedaron En agregar Como algo Muy exclusivo Pero yo espero Que no sea El tema De En los equipments Así que bueno Tenemos también Este nuevo ataque Del jefe Que básicamente Es como Un hack Ahí medio Raro Y pues eso Y también tenemos Que el de RissiRash Lo arreglaron Para que Lo hagamos A la medida Y que nunca Lo desperdiciemos Cosa que Muy bien Porque A veces cansa Vale A veces cansa Así que En sí Todo está Muy bien También cambiaron El tema De adivinar Las cartas Con tu compadre Sino que ahora Es como Un Doaki Impact Más o menos Que tú tienes Que básicamente Dar el mejor Tap posible Para que saques El mejor puntaje Junto a tu compadre Y pues con eso Todo se hace Mucho más fácil Y el farmeo También Así que Ahí lo llevamos Mira De dos Ultimates Del Goku Super Saiyan 4 Esto queda Hecho Así que Gente Básicamente Esto Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Vamos a ver si me da Un equipment Con slot dorado Cosa que lo dudo Mira No me lo dio Pero mira Obviamente Si lo haces Más veces Algún momento Te saldrá De hecho Ya lo tengo Farmeado Con slot rojo Pero Básicamente Es así que Gente Nos vemos En el siguiente video Con man